Como cada miércoles en la columna de Cine Nacional, Graciela Soto no puede faltar al programa Sin Red. Vamos a hablar de un festival que cada año crece más y más. Del 18 al 28 de octubre, Silvia Romero y Fabián Sancho presentan el 14º Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. La columna de Cine Nacional constantemente apoya estos festivales y emprendimientos porque están sosteniéndolos con entrada libre y gratuita. Y ahora con cuatro importantes salas del circuito porteño. La Universidad del Cine en pasaje Giufra 330, La Manzana de las Luces en Perú 272, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en Avenida Corrientes 1441 y en el Cine Gomont Avenida Rivadavia 1635. Y en este punto vamos a hablar con el productor Juan López Lauría quien nos va a hablar del film El Barro, película que se va a estar presentando en este Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Juan López Lauría. Gracias por estar en la columna de Cine Nacional de Sin Red. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan, felicitaciones porque la película El Barro va a estar en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Sí, sí, la verdad, recontentos. Es nuestro primer largometraje y que haya llegado al Cine Inusual, no sé, como que todavía no lo podemos creer. Uno arranca a hacer la película entre ríos, con material todo casero, tratando de ser lo más profesional posible, soñando, 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 pero bueno, un año y pido después se empezó a materializar de esta manera y nada. Es inescriptible lo emocionante que es, y bueno, nervioso, pero es por lo que puede ser avanzado. Me imagino. Silvia Romero y Fabián Sancho, que son los presentadores y directores de este festival, que la reman hace mucho tiempo, son muy profesionales, y doy fe de que las películas que participan en este festival tienen sobre todo eso, mucho corazón y mucha pasión, porque uno sabe que está tan difícil el mundo del cine, que ellos sigan apostándolo, apostando y sosteniéndolo de entrada libre y gratuita, no solamente es bueno para el espectador, sino tener pantallas para poder presentar los proyectos. Sí, sí, la verdad que su empuje es fundamental, que contagien al resto de la gente, tratando de incentivar el presentismo a través de la entrada libre y gratuita, porque la verdad que la gente puede ver cosas que, o sea, realmente muy interesantes, que son mensuales, va a dar la redundancia, y nada, bueno, nosotros particularmente estamos muy contentos porque la película fue ya clasificada por el Inca, y bueno, el año que viene vamos a tener sala, así que tengo entendido que varias películas están en el festival y están en esa situación, por lo tanto la gente que vaya al festival va a poder ver películas que el año que viene se van a estrenar, y bueno, está bueno. Juan, contales de qué se trata el barro a los espectadores que se acerquen al Cine Gomont el viernes 20, que si no me equivoco es la fecha de la función. Sábado, sábado 20. Ah, sábado 20, perdón. Sí, sábado 20, 7 y media de la tarde. Bien, sábado 20, 9 horas, en el Cine Gomont. Sí, está igual. La película es un policial, un thriller barra suspenso, es la historia casi en tiempo real de lo que ocurre en un asesinato, o sea, desde el momento del asesinato hasta que llega la policía. O sea, eso es lo que propone la peli, es como ver todo lo que sucede en la escena de crimen y alrededores y otras locaciones, justamente en ese periodo, ¿no? Desde que ocurre un asesinato hasta que llega la sirena a la policía. Eso es lo que propone la peli. La película está dirigida por Gabriel de Piero, ¿y cuánto tiempo le llevó filmarla? Filmarla llevó nueve meses aproximadamente, sí, nueve meses. No voy a ser en triste que es un parto, pero después el parto viene ahora, que es la recorrida en distintos festivales, las presentaciones. Sí, la plantamos ya a principios del año y nada, bueno, tuvo muy buena recepción en varios festivales. Muy buenísimo. Juan, contale puntualmente por qué motivo la gente se tiene que acercar este sábado 20 a ver El Barro. La audiencia está escuchándote porque siempre arengamos a nuestros oyentes a que se asistan al cine, así que por qué motivo la gente se tiene que acercar. Yo creo que el que tenga gana de ver un tipo de cine que lo identifique, digamos, en su lugar, digamos, cultural, ¿no? Que uno ocupa, no solo como argentino, no lo quiero vender solamente como cine, sino que es un cine argentino, digamos, que está tratando de innovar, tratar de hacer algo nuevo, pero desde la cotidianidad de nuestras historias, de nuestra vida diaria. Lo que propone creo que es algo muy real, pero contado de la ficción. Juan, ¿y ustedes, tanto vos como el director y los actores, estarán presentes el día de la función? Sí, 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 tal cual, sí. Vamos a estar, vamos a estar de Gabriel de Piedro, que es el director de la peli, guionista, también productor junto conmigo, y bueno, ya no pide esta en la película. La verdad es que siempre mencionamos el festival, o sea, y más que hablar con sus organizadores, nos gusta poder difundir alguna de las películas que se estén presentando en este festival de cine inusual de Buenos Aires, que ya son 14 años que los llevan sosteniendo, esto es del 18 al 28 de octubre, este festival, así que el sábado 20 seguramente estaremos ahí cubriendo para fin red. Buenísimo, genial, bueno, van a ser excelentemente recibidos y espero contagiemos nuestra emoción, nuestra alegría. Sí, ya en la voz se nota cuando hablo con los realizadores o con sus productores y actores, siempre el estreno de un largometraje es eso, es una alegría porque es como ahora es de todos. Sí, tal cual, totalmente. Exactamente, uno de a poquito empieza a entender eso que parece un lugar común, eso de que cuando vos realizás una obra que después ya deja de ser tuya y pasa a ser de la gente, empiezo a vivir un poquito eso, porque en realidad la película ya está hecha, ya no puedo hacer nada más. Simplemente que la gente lo vea, la disfrute y ojalá que interpreten lo que quieran interpretar, porque hasta ahora toda la gente que la vio tuvo interpretaciones diversas, todas válidas y bueno, interesantes. Juan, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado en la columna de cine nacional del programa Sin Red, lo mejor para este sábado 20 con El Barro. La verdad te agradezco un montón, un saludo para todos y bueno, espero verlos el sábado. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Abrazo también, gracias. Hasta luego. Teníamos en línea su, te cuento, al productor de la película El Barro, Juan López Lauría, que se va a estar presentando este sábado 20 en el Cine Gomot, en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Bueno, Graciela, la verdad que fue una nota... ¡Gracias por ver el video!